El gourmet nos hace vivir cada momento como algo único. Y nos hace disfrutar a pleno. Nos conecta con nuestros sabores. Este es un cuadro, chicos. Y nos hace probar otros. Te me hace agua la boca. Nos lleva de viaje por paisajes inolvidables. Allá vamos. Mira, mira cómo se ve. Espectacular. Y recordar a través de los aromas. Hace que vivamos con actitud positiva y abierta a lo nuevo. Estoy enamorando el picante. Porque la comida nos hace parte de una comunidad que se apasiona por la cocina. Con esto, sos feliz. Viviendo el presente con la sabiduría de la experiencia. Y atenta a lo que viene. Voy a preparar una masa de empanada. Te voy a enseñar a hacer croissant. Nos hace crear un vínculo entre generaciones. Descubriendo que cocinar es mucho más que preparar un plato. Estamos en llamas. Hace que cada día podamos compartir y divertirnos. Equivocarnos y volver a empezar. Ándale. Rompamos el molde. La comida nos une. El gourmet nos hace bien. La lluvia nos está queriendo parar. Sin importar el clima. Pero el asado se hace igual. Ni las limitaciones. Me da el palo demasiado que me manden. El asado de obra. Sale o sale. El folclore de hacer un buen fuego los viernes. Todos los viernes. Mantiene unido. Mantiene siempre fuerte. El inconfundible aroma de la felicidad. ¡Ya vamos! Inunda la ciudad. ¡Vamos, que lleve el asado! Asado de obra. Estreno desde el viernes 8 de marzo. En el gourmet. No tires nada. Literalmente. Libera tu creatividad. Para aprovechar el 100% del producto. Steffi Colombo nos trae recetas variadas y novedosas para usar todos los ingredientes que están en tu cocina. Reciclamos todo. Aprovechalo todo. Estreno. Lunes a viernes. En el gourmet. Color en los ingredientes. Sabor en las salsas. El toque de picor correcto. Tradición e identidad en cada plato. Esa es nuestra cultura, es nuestro origen. Sin maíz no hay país. México en una tortilla. Recuerden que la tortilla es con la mano. Alejandro Ruiz te invita a descubrir el corazón de la gastronomía azteca. México en una tortilla. Lunes a viernes. En el gourmet. Voy a probar todas estas salsas. Mi esófago está en manos del señor. En la escala de Quique Cervantes, ¿qué niveles de chile puedes tolerar? ¿Amigables? Uf, deliciosa. Riesgosos. A la madre. Nucleales. Enchílate junto a Quique Cervantes en un viaje por el ingrediente más famoso de la cocina mexicana. ¿Lo que hace uno para mantener el rating? Es así, Quique. La ruta del chile. Martes, jueves y viernes. En el gourmet. Hola, canal gourmet. Mi platillo favorito es el tamal de cazuela, que consiste en cocer carne de puerco con ajo, cebolla y sal y hojas de hoja santa. Ya que está cocido, yo ya tengo la masa. La masa de maíz la disuelvo en el caldo, que quede compacta, ni muy aguada, ni muy dura. Hago un sofrito con el chile ancho y la carne de puerco y lo revuelco ahí. Decía Agustín Lara que era su platillo favorito. Espero que lo hagan, lo disfruten y si me invitan a hacérselo, se los hago. Apreta los tres puntitos para que la receta llegue a quien quieres. ¿Qué te gustaría cocinar? El gourmet. A continuación, en el gourmet. A continuación, en el gourmet. A continuación, en el gourmet.